No soy más que tú Tu fantasía tantas veces soñaste que se hizo realidad Pero lo que tú, tú no sabías Es que los sueños no se pueden dominar ¿No crees que me ves cruzar la pared? Aguchas y aparezco a tu lado ¿Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti? No me puedes atrapar Y yo soy capaz de entrar en tus sueños De volar por el cielo, caminar sobre el mar Y de pronto hacerme de carne y hueso Para que tú me puedas acariciar Cuando crees que me ves cruzar la pared Aguchas y aparezco a tu lado ¿Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti? No me puedes atrapar Si tal vez tú traes alguna invitada Si se pone pesada y no te deja en paz Una mano helada sobre la espalda Un par de trucos y no vuelve más Un par de trucos y no vuelve más Papá pan, papá pan, pare, pa pa, pa, pa Aguchas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves, puse a la pared, aguchas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves, puse a la pared, aguchas y aparezco a tu lado